Ahí haremos el múltiplo común menor, también llamado mínimo común múltiplo con este método por separado. Primero el número 2, ¿se podrá dividir entre este 2? Sí, ¿verdad? Entonces entre 2, 1, así hasta que quede 1. 6 también se puede entre 2 y sale 3. 3 ya no se puede entre 2, pero sí entre 3 que sale 1. 4 sí se puede entre 2 y queda 2 y este entre 2, 1. A este lado que aparece solamente el 2, ¿cuántas veces? Una sola vez, y eso en el exponente. Acá aparece 2 y 3, así con multiplicación. 2 aparece ahí una vez y 3 también una vez. Ahora acá a este lado aparece 2, dos veces. Ahora vamos a colocar todas las bases, o sea los números que están debajo, pero una sola vez, o sea el 2 y el 3 nada más. 2, a ver, su mayor exponente que tenga aquí abajo es el 2. El 3 es el mayor exponente, solo hay un 3 así como tiene su exponente. 2 multiplicado dos veces, 2 por 2 es 4. Cualquier número a la 1 es el mismo número. La 4 por 3 es 12 y listo. Respuesta. Dicen Isto. 41. O. 44. 45. 45. 45. 46. Gracias por ver el video